Hola a todos, mi nombre es Delia Jovel, soy del Salvador, vivo en el condado de Henderson hace 7 años y quiero compartir con ustedes un poema que me encanta, es un poema corto que me acuerdo me enseñaron cuando yo era niña y tiene que ver con la naturaleza. Es de Alfredo Espino, un poeta salvadoreño y el poema se llama El Nido y empieza así, es porque un pajarito de la montaña ha hecho en el hueco de un árbol su nido matinal es que el árbol amanece con música en el pecho como que si tuviera un corazón musical, el dulce pajarito que por el hueco asoma para beber rocío, para beber aroma, el árbol de la sierra me da la sensación que se le ha salido cantando el corazón. Gracias.